La cumbia es un sello nacional. La cumbia viene a convertirse en el lenguaje identitario de una música colombiana a nivel universal. Ella, de alguna manera, nos enrostra de qué tipo de sonoridad estamos hechos. Y es, al mismo tiempo, ubicable dentro de un complejo geográfico costeño. Cuando uno viaja afuera, la gente en el exterior, el concepto que tienen de la cumbia es que es la danza tradicional de Colombia. En muchas ocasiones, cuando he salido de mi país, me han identificado como colombiana al pedirme interpreta una cumbia. Que la cumbia era una danza ritual, que le decían la danza de la muerte. La cumbia en el Banco Magdalena, su simbolismo es el entierro de un jefe de la tribu Pocahuí. Porque esos mechones encendidos rotaban alrededor del cacique cuando moría un cacique. Que era cuando la cumbia se bailaba en homenaje a ese cacique nuevo. Por su parte, Efraín Mejía, el director de la más antigua agrupación folclórica del país, la cumbia soledeña, reclama el origen de la cumbia para el departamento del Atlántico. Pero si hay un caso que si nosotros hacemos un círculo que se arranca de Malambo, Soledad, Tubará, da la vuelta por Pijó, pasa por Salana Larga, pasa por Palmar de Varela, Salana Grande, Santo Tomás, Salana Grande, Malambo otra vez, o Malambo, y recoge a Galapa, Uxiacurí, Baranoa. Ahí, ese es el perímetro, ¿no? En donde nació la cumbia. La cumbia es negra. La cumbia tiene, hay algunos dicen que está mezclada con el indio y eso, pero la cumbia prácticamente es negra. Pero el debate de la cumbia trasciende los límites del origen. Otro de los descubrimientos sugestivos que hallamos en el desarrollo de este viaje de la cumbia, es que existen sutiles diferencias regionales en torno a la cumbia. La cumbia, más que adjetivarla por una región, implicaba una forma de lenguaje muy preciso en sus características ritmáticas. La cumbia cienaguera, la cumbia zampuesana, la cumbia montosina, la cumbia magangueleña, la cumbia sagesintera, la cumbia del paso. Es decir, de acuerdo a los componentes etnográficos de la región, así se hacía un lenguaje musical. Por ejemplo, cuando uno habla para el banco, allá toca un tipo diferente de cumbia, que es como un guapirriado, un golpe doble, cuando la cumbia es un golpe seco, que va marcando uno, dos, tres, y ahí va el golpe. Y el llamador va permanente. Y por supuesto, la diferencia que plantea Efraín Mejía sobre la cumbia del banco mandalena tiene un efecto directo sobre la forma como allí se baila la cumbia. Pero la cumbia en el Banco Magdalena, en el departamento del Magdalena, se baila muy distinto a como se baila en Bolívar o como se baila en el Atlántico. En Barranquilla, en la Barranquilla tenemos un poquito de todo. No hay el movimiento tan pronunciado de la cadera, no se levanta tanto los pies, pero tampoco es tan cabencioso como se hace en el banco. Entonces aquí es como... tiene también su connotación diferente, que la hace distinta a cualquier otra cumbia. El gran escenario de la cumbia, entre sus diversos escenarios donde ya se dio en el Caribe colombiano, fueron las celebridades de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que también es la placenta que para el carnaval. Van en forma como la amanecida del reloj, girando alrededor. Yo recuerdo que mi bisabuelo me decía, que fue fundador de la cumbia soleveña, que cuando ellos hicieron o crearon la cumbia soleveña que se llamaba cumbiamba o soleá, un grupo de tocadores que tocaban en diferentes cumbias y él reunió a los mejores y eso fue un 16 de junio de 1877. Ese año hubo buena cosecha, buena pesca, buena ganadería, de todo. Para fortuna de la cumbia, las cumbiambas todavía existen. Constituyen verdaderas empresas folclóricas que pasan de generación en generación, cuidando viejos cánones culturales y haciendo prevaler la tradición. La cumbiamba es una cosa que es muy difícil transformarla. No se pueden salir de sus parámetros porque son muy raizales. Por donde uno trate de innovar, siempre vuelve al patrón original y eso es lo que emociona, gusta y hace a la cumbiamba el ritmo más importante, o diría yo, la verdadera bebé de nuestros carnavales. Eso hizo que nuestro bello carnaval se sintiera más alegre, más bonito, porque la cumbia es nuestra expresión auténtica de nuestra música, que es la que bailaban nuestros abuelitos y mis abuelos. Un carnaval. Sin cumbia, prácticamente no es carnaval. Hay que resaltar que cuando las cumbiambas comenzaron a ser animadoras del carnaval, dieron origen a una nueva expresión folclórica. Una práctica que, sin duda alguna, representaba una evolución de la cumbia. En el carnaval de Barranquilla, hoy por hoy tenemos una cumbia, a la cual yo llamaría la cumbia de carnaval. Para abordar el tema del baile de la cumbia en su dimensión cultural, se precisa escudriñar el significado de la palabra cumbia. La cumbia es círculo de juego. Y vemos que en la coreografía de la cumbia se da el círculo de juego con las espermas. Y la cumbia, como casi todas las danzas primigenias, tiene una característica geométrica de circularidad. Y uno de los rasgos característicos de la cumbia, ya a partir de su rítmica, están las polis líneas, que no son más que sonidos superpuestos y las polimetrías. La rutina coreográfica en círculo, contraria a las manecillas del reloj, el hecho de que la mujer permaneciera en el círculo externo de la coreografía y el hombre en el círculo interior, la ubicación de los músicos en el centro de la rueda de la cumbia, la misma colocación de la vela en la mano derecha y la falda en la mano izquierda para mantener a distancia el parejo. Son cosas que se fueron dando desde la misma génesis de la cumbia. Pero, todos están de acuerdo en que el simbolismo de la cumbia es un cortejo amoroso, un galanteo sutil entre la pareja que se inicia con resistencia y evasión por parte de la mujer, se prolonga con asedio por parte del hombre y concluye con la conquista y preducción de la mujer a los propósitos del pretendidente. Sin embargo, resulta grato comprobar cómo los cultores de la cumbia explican este simbolismo a partir de distintas raíces. Uno se aferra a la memoria de la esclavitud del negro en Colombia. El esclavo de donde nació la cumbia sale con ese grillete apiado al pie derecho. Al ver tanto tiempo, no ver una mujer, no tan cerca, le voy a escuchar tambores, cosas que alegra, él sale espantado a buscar la pareja. Y él jalando, jalando, por eso es que se inclina el pie derecho en la cumbia, porque él va jalando con el grillete, ¿no?, para acercarse a la pareja. La cadera de la muchacha va meneándose en una forma rítmica, sabrosa. De la cadera hacia arriba van con una expresión seria, sonriente, con el paquete de vela, la mano agarrando la punta de la falda, bamboleándola, dándole bamboleo. Pero si uno se le acerca demasiado para tocarla, ella con el paquete de vela lo abre a uno. Y la pareja tiene un mechón de donde se defiende del parejo, porque de agarrarla un hombre allí con un grillete tanto tiempo, a coger una mujer que le podía hacer, imagínese usted. Porque el verdadero bailador de cumbia no puede tocar a la pareja, sino enamorarla, coquetearla. Es el del galanteo, el de la conquista amorosa, a la cual la mujer responde con leves coqueteos. Si hay otros maestros que dicen que sí le pueden agarrar la pelada, las manos, jalarle los cabellos, ya eso es cuestión de ellos. Al llegar nosotros a aceptar, pues, yo acepto, se está metiendo mucho la telegrafía de la cumbia, lo cual está matando ese patrimonio. Hemos contribuido al mejoramiento del espectáculo, entre comillas, porque somos conservadores y conservadoras de los patrones culturales, aportándole una coreografía rica, hermosa, respetuosa, dentro del parámetro establecido para la interpretación de la cumbia como es la rueda. Cuando uno va a tomar un fenómeno tradicional, en este caso de la danza, y lo va a llevar a un escenario, uno tiene que pensar en todos los componentes del lenguaje escénico. Es decir, hay que pensar en que hay un público que está dispuesto de una forma para ver algo, un espectáculo, porque hay unos espectadores y hay algo allá que se producen unos actores. Entonces, los actores tienen que, aparte de tener toda una disposición física, hacerse bien, tienen que tener toda una disposición también técnica, ¿no? No es lo mismo coger una pollera aquí, acogerla aquí o acogerla aquí. Entonces, hay que pensar en los factores que a nivel corporal hagan ver más majestuosos los movimientos. Si eso tiene una leyenda, ¿por qué no tomar los pasos de la leyenda? La ciudad ha crecido. El folclore es una ciencia, y como ciencia, evoluciona. Yo pienso y creo que la gente que necesita aprender a bailar bien la cumbia, necesita a alguien que la supervise, que sepa de eso, y modéstia aparte, por eso me complace ser quizá una persona que conoce más de este género, tanto en su baile como en su interpretación musical. En esa época, porque esa música era, digamos, plebe, ordinaria. De pronto un día, el milagro sucedió. La cumbia, ese himno de mestizaje, un día amaneció convertida en impronta de Colombia. El país, cinco siglos de cumbia después, se reconocía mestizo. ¿Por qué esa música que se niega, que se subvalora a partir de lo negro, termina siendo la identidad de todo un pueblo? Porque quieranlo o no, el pueblo colombiano es un pueblo mulato. Es un pueblo mestizo, y aquí no hablo de mestizo en una categoría privativa de lo indígena con lo blanco, sino todos los cruces posibles. Una vez ocurrido esto, lo demás fue labor de carpintería poética. Y uno de esos artífices fue José Barros, quien confiesa haber empezado a hacer cumbias en forma tardía. Eso fue como dice, la verdad negra, el alegre de calor, la monopocina, etc. Y aquí me tiene ahora, con las últimas relaciones que he hecho, que consiste en un pasillo pesado en la cumbia, la piragua. Tan desconocida era nuestra música por allá, que cuando yo les canto esas tonadas como, mi vida está pendiente de una rosa, dicen, ¿qué ritmo es ese? Le digo, tenemos porro, cumbia, curulao, mapalé, fandango, hasta el vallenato. Entonces, yo llevé todo eso, yo llevé el folclor nuestro a la Sonora Matantera. Hoy es innegable. El pentagrama de Colombia está rubricado por cumbias que le cantan a todos los colores y sabores del país. Así existen cumbias marinas. Pero la cumbia también es un rito, y como tal, una invitada especial a celebraciones, eventos y ceremonias. En ocasiones es tal su importancia, que reemplaza al mal, y es acompañante fiel de parejas en casamientos. Puede afirmarse que la cumbia tiene posteridad. Así lo imaginan sus constructores. Nuestra cumbia, con el transcurrir del tiempo, va a sufrir, ¿sí?, alteraciones. Yo no estoy muy de acuerdo cuando la gente habla de la palabra auténtica. Dicen, no, pero es que la auténtica cumbia tiene que ser un círculo. No, la auténtica cumbia para mí es bailarla como tú la sientas en ese momento, y que cumpla una funcionalidad en ti, en la gente que te está viendo incluso, y que sea consecuente con todo.